Palomita De alas blancas que para volarme existe Anda en busca de mi amor porque me encuentro muy triste Si acaso vuelas y vuelas y de volar tú te cansas Me cansaré de espirarte, palomita de alas blancas He conocido palomas, pero ninguna de tantas Se compara con mi amor, palomita de alas blancas Vamos hasta Aguascalientes, primo Jay Mi amor se fue y me ha dejado por seguir otros amores Anda en tu vuelo a buscarlo y le llevas estas flores Dile que llevo recuerdos de esta triste amarga ausencia Ella me dejó sufriendo más que en una penitencia He conocido palomas, pero ninguna de tantas Se compara con mi amor, palomita de alas blancas